Una de las cosas que más miedo provoca son las entidades o fantasmas que intentan llevarnos con ellos. Nos tocan un hombro, nos llaman por nuestro nombre o incluso nos agarran. Hoy podrás ver varios metrajes donde todo esto ocurre. Prepárate. 5 seres extraños captados por casualidad. Disculpas por la calidad de este vídeo, pero tiene más de 15 años y está grabado con un celular. Unos adolescentes jugaban a la pelota por la noche en una calle de México, cuando a uno de ellos le ocurre algo extraño. De repente ese largo brazo aparece de la nada como si quisiera agarrarlo o llevárselo. Vemos unos instantes también una cabeza que se oculta. En una entrevista el chico explicaba todo lo que ocurrió. Más tarde se hizo la prueba de que el tamaño del brazo no era humano. Es un agente que se pueda más o menos esconder detrás del poste y entonces si tú ves el tamaño del brazo, pues una persona normal tiene un brazo de 75, 80 centímetros. Imposible. ¿Será un alien entonces? Un chico pescaba en un estanque de Japón mientras su amigo lo grababa. La cámara recoge durante un momento la aparición de una extraña mano del mismo color que los peces que salen del agua. En el cumpleaños de una chica japonesa aparece una pequeña mano de color oscuro que la acaricia cuando se apagan las luces. Se pudo averiguar que la chica tuvo una amiga en el pasado que falleció en un accidente. ¿Será esta su amiga desde el más allá? ¿Qué estás haciendo? Una misteriosa mano de color pálido aparece un instante dentro de una alacena donde jugaba una niña. No hay espacio para que quepa nadie en ese lugar. La mano es pequeña y tiene aspecto sepulcral como de un amigo imaginario. De hecho, la niña siempre decía que tenía un amigo que solo ella podía ver. Escalofriante grabación hecha por casualidad. Amigos de vacaciones conduciendo por una carretera mientras uno de ellos graba. Un inexplicable mano aparece en el techo del coche. ¡Adiós! ¿Alto? Hay que tener en cuenta que el vehículo está en marcha y los amigos no se dieron cuenta de nada hasta que revisaron el metraje. Hay que tener en cuenta que el vehículo está en marcha y los amigos no se dieron cuenta de nada hasta que revisaron el metraje. Hay que tener en cuenta que el vehículo está en marcha. Hay que tener en cuenta que el vehículo está en marcha y los amigos no se dieron cuenta de nada.